Música Muy bien, esta canción está en el tono de sol sostenido o la bemol Perfecto, ya saben como es costumbre empezar enseñando lo que es el requinto de esta canción Seguida por los acordes y su respectivo ritmo Ok, en esta ocasión este requinto lo he dividido en tres partes Y como primera parte sería esto Música Perfecto, eso vendría siendo la primera parte Si se dan cuenta la tablatura está dividida por tres recuadros El primer recuadro es la pequeña introducción que sería así Ok, eso sería el primer recuadro Para hacer esto vamos a empezar aquí en la tercera cuerda traste número 5 Dando tres golpes rápidamente Esta mano lo que haremos será abajo, arriba, abajo Ok, tres veces Luego bajamos segunda cuerda traste 4 Subimos nuevamente aquí y hacemos lo mismo Bajamos nuevamente acá Y ahora subimos tercer acuerda traste 6 Mismo acuerda traste 5 Cuarta cuerda traste 8 Mismo acuerda traste 6 Entonces Es solamente esto Ok, ese es el primer recuadro El siguiente recuadro sería esto Eso, para un poquito más limpio Ok, vamos a hacer esto Miren, vamos a posicionarnos aquí Tercera cuerda traste 5 Cuarta cuerda traste 6 Golpeamos y deslizamos de esta nota A esta que sería tercera cuerda traste 6 Cuarta cuerda traste 8 Recuerda, el deslizamiento es Golpeamos Sin levantar estos dedos Pasamos de una nota A otra nota Ok, entonces deslizamos de aquí A acá Al caer aquí damos un golpe más Entonces sería Regresamos acá Y ahora hacemos esto Vamos a hacer el mismo movimiento Rápidamente abajo, arriba Pero en cuanto demos el golpe de abajo Vamos a deslizar otra vez De esta nota A esta nota Entonces sería Se dan cuenta Regresamos aquí Un golpe más Un golpe aquí Un golpe acá Ahora que sería Tercera cuerda traste 8 Cuarta cuerda traste 10 Regresamos Y regresamos Y básicamente eso es el segundo recuadro Sin hablar sería así Ese sería El segundo recuadro Ahora sí El tercer recuadro sería esto Es muy parecido Pero ahora vamos a hacer El movimiento rápido De esta mano Dando los tres golpes Aquí En tercera cuerda traste número 6 Cuarta cuerda traste número 8 Lo mismo Lo pasamos acá Uno 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 Y uno Entonces Ese es el tercer recuadro Pero ahí dice que se va a repetir dos veces Así que lo volvemos a hacer Y bueno Básicamente Esa es la primera parte Ahora sí Todo junto a una velocidad media Sería así Y bien Básicamente Sería la primera parte Ahora sí Pasemos a la siguiente parte Muy bien Como segunda parte Sería esto Esa sería La segunda parte Más cortita De la tablatura Bueno Sí Menos notas Si se dan cuenta La tablatura está dividida Por dos recuadros En esta ocasión Ok El primer recuadro sería esto Ese sería El primer recuadro Sencillito Este Tercera cuerda traste número 10 Segunda cuerda Tercera cuerda traste 10 Cuarta cuerda traste 11 Mismo movimiento acá Tres golpes rápidamente Lo pasamos acá Que sería Tercera cuerda traste 8 Cuarta cuerda traste 10 Rezamos aquí Otra vez Y golpeamos Para deslizar de esta nota A esta nota El deslizamiento es de esta A esta Que sería Tercera cuerda traste 12 Cuarta cuerda traste 13 Ok Entonces sería Eso es el primer recuadro Y ahora sí El siguiente recuadro sería esto Es muy parecido Vamos a empezar exactamente igual Otra vez aquí Tres veces Una vez acá Otra vez aquí Para deslizar esta nota Hasta aquí Es idéntico Aquí viene lo extra Nos vamos a pasar otra vez aquí Dando tres golpes Uno aquí Uno aquí Y acabamos aquí Tercera cuerda traste 6 Cuarta cuerda traste 5 Perdón Tercera cuerda traste 5 Cuarta cuerda traste 6 Dos veces Entonces sería Primer recuadro Segundo Y bien Básicamente Esta sería la segunda parte De este requinto Vamos a la tercera Y última parte Muy bien Como tercera Y última parte Sería esto Algo así Ok Perfecto Aquí la tratora está dividida nuevamente por tres recuadros ¿Por qué lo es así? Porque creo que es mucho más fácil de asimilar de esta forma El primer recuadro es solamente esto Son dos golpes Pero el movimiento que se hace son los tres golpes de siempre Rápidamente Solamente Que sería Ok Bueno Primero que nada es en cuarta cuerda traste número 6 Los tres golpes Pero el tercer golpe Entra en el siguiente recuadro ¿Por qué lo hizo así? Porque es un mismo patrón Que sería Cuarta cuerda traste 6 Segunda cuerda traste 4 Y tercera cuerda al aire Ese patrón se repite así como está ahí Cuatro veces Entonces sería Un Uno Dos Tres Cuatro Y para acabar Que es el tercer recuadro Sería solamente esto Cuarta cuerda Del traste 5 Al 6 Deslizamos Y luego hacemos esto Con el dedo índice Presionamos la Cuarta cuerda traste 5 Y con el dedo medio Dejamos caer el dedo aquí Traste 6 Y luego levantamos Luego pasamos traste 3 Tres Cuatro Cinco Entonces sería Perdón Aquí Sería todo Lento Y bien Básicamente Este sería el reginto De esta canción Muy bien Como les dije al inicio Esta canción está en un tono De sol sostenido Y esta canción lleva Alrededor de cuatro acordes Va a llevar el acorde De sol sostenido O la bemol Un do sostenido Un re sostenido Séptimo Y un si bemol Menor Perfecto Esta canción está en un tiempo De tres cuartos Que se puede traducir De la siguiente forma Bajo primario Arriba abajo Bajo secundario Abajo abajo Repetimos Bajo primario Arriba abajo Bajo secundario Abajo abajo A velocidad normal Se escucharía algo así Ok En el ritmo La canción Lleva muchas variaciones Así son estos corridos Ya saben Hay muchas variaciones En el mismo ritmo Pero pues eso Ya lo van aprendiendo Ustedes En el Transcurso Del tiempo Pero con este ritmo Se va perfecto Ok Les recuerdo Ya saben Abajo en la descripción De este video Les dejo un documento Con letras y acuerdos En el momento exacto Donde hay que cambiar Pues de cada acorde Así que les recomiendo Que se aprendan bien Los acuerdos de esta canción El ritmo de esta canción Y el requinto De esta canción Para que ahí se puedan Descargar el documento Y lo puedan practicar En donde ustedes quieran Y pues bueno Si el video les gustó Y les sirvió Regálame un me gusta Que en verdad Eso me ayuda mucho En serio Gracias por el apoyo